Estamos en vivo, LA Free Radio Es Dope De los monos Freestyle, rapeando con Con la temática de fondo ¿Se puede hacer eso, Prodo, o no? Si lo quiere, también está bastante Le mando con cualquier cosa Me hace señal, me hace Así me hace En cualquier momento nos echa a nosotros, Prodo Bien, bien Nos quedamos grabando con el Nord Mándale, Mándale, Dope Ya Si es una astilla, la base sin La base sin, ya La base Se escucha nítido, se escucha saturado Pero vengo reservado Así que entro bien acomodado Estoy en Los Ángeles, Freestyle Suena zarpado, la radio es normal Vengo anclado a lo que quiero pensar Pero no puede estar tan bien Al lado de el Nord Estoy remarcado No es que yo vengo queriendo hacer mal Algunos garcados van por ahí Pero están enojados con la vida Pero bueno, ese cambio de cabida Lo he dejado En lados, ajenos Pero en lados, que bueno El vaso está vaciado Yo entrando a pleno Pero voy mirando que viene y no hay ni espera Me voy por allá el mono colgado de la palmera Lo vemos desde el fondo Pero esto es un vicio Como los humildizados en la base del edificio Ahí pasa el coche al lado Pero al lado está mi inicio Porque para mí avanzar, acelerar es vicio Nos vemos el desquicio Lo tengo Así que en la mente me mantengo Esto es un orificio Es mi boca por donde sale lo que quiero decir Así que dale, mandale Equivale a todo mi existir Me vengo con los modales Compongo para renacer Y al parecer no quiero venir a perecer Pero a parecer suele ser un poco reconfortante Así que voy re loco Mirando para adelante Ya voy entrando Así que constante es todo mi mambo No te lo voy errando La baldosa sé que la estoy colocando Cuando estaba en albañilería Ya le di tres días Para que me esperen Después del laburo cambiaría Yo te juro No aseguro nada todavía Pero muchas cosas ya son pavadas Y porquería Te voy a demostrar Que mis bradas en poesía No son rimas quebradas La rama banca todavía Así que sigo en esa gira Pesa mira No sé Tengo lo que viene de mi nariz Respira y suspira Fue mi fe No se delira Pero mira el que quiere Y el que no Mira para otro lado Y se pira Así que Venimos con todos los pibes Quiere que aplique un poco más Y que mi mente deslire Espero que gire Dejo una balgo Voy dejándole Ese es mi mambo A ir continuando Al lado de árboles Y estoy pensando Como te dije No El ser humano cortándolos Y dan oxígeno Pero bueno La cultura se evade En desenvoltura Todos saben Que la mierda El ser humano es basura Porque Está haciendo mucha mierda Está haciendo Que la fauna del país Se pierda Un pollo Pero no es cerda Ojalá haya cerdo Bondiolas Me quedan cuerda Pego con la derecha Mándome echa a la izquierda Prendo el riff A Ricky Morty Lo ven ya Porque estamos ahí En el Netflix O capaz que no Lo vi en internet Corte pirata Lo descargó Pero bueno Fue la fe Nunca se me desinfló Yo te digo No está feo a nadie Pero chamuyó Algunas veces Aquel Pero bueno Bien Yo no soy un oso Pero quiero miel Pero que querés que diga No es que me sale mejor Que otro Pero hago que siga Siempre con puro valor No es que soy un niga Pero capaz un poco negro Vos miras mi piel No lo sé Bien no te salió Cuando cara Como yo tengo una par de pases Para estar Así que ya fue Le mando a los compases Porque sé que yo los puedo acertar No voy a dejar Ni una fase Sin evolucionar Así que le mando Mi desenlace Pase lo que pase Al mirarte Voy a dejar un poco de rimas Que encima quieren llegar A donde mi mamo no se aproxima Pero mi mente suele limar Y encima las chapas Se van a volar Del techo Porque está lloviendo Traigo el terremoto Y la coto Cada vez que ni a palo Voy arrepintiendo De lo que digo Yo voy creciendo No me castigo Apareciendo Yo a mí me obligo A seguir rimando Y después Ir envolviendo Lo que yo tengo Así que en paquetes Lo puedo dejar Depende Quien lo abra Y quien se lo quiera morfar Así que mándatele Este lágrimo Que sale en polenta Me hice toda la base Pero ya repetí la cuenta Porque a veces Es el mismo ritmo Y distinta polenta El tuco es lo que sale Y te alimenta Así que representando Lo que yo tengo Le vuelvo a dar al golpe Porque el dope Viene de una capa Que hoy no se manda Ninguna compa Pero capaz que pinta el mono Los monos ya siempre están Capaz que si vos los encontrás Y en una pared mirás Capaz mira las paredes Fíjate que los pibes mueven Porque venimos con la Nogues Clan Guarda están Todos regedes Pero se van Como se mueven Un poco los craños al toque Quieres que te mande el rey Despeinate Que traigo en roque A lo que quiero llegar Es que tengo esta mesa De madera Que me espera Por rapear La sorpresa Era que voy a llegar A hacer Un poco de temas De los que pude hacer Y fabricar En otros lemas Pero bueno A mi me quema Sentirme un poco mal Hago la base de vuelta Y no se me hace letal Pero fue Le mando un poco De mi pensamiento Así que bueno Vos fijate El dope está bien lento Un poco apagado Pero mis focos Se pueden apagar Pero decime Existe alguna luz Que siempre pueda bancar Pero te digo Bueno Como conexiona De nuevo me cebo Y cada vez que apago La luz Y la prendo De vuelta Evoluciona Como reacciona Pero detona Porque acá hay agua Y fuego Porque te quemo Después te curo Con catara Y voy de nuevo Así que dispara El langues Te va a mostrar Que tengo todas las bases Los cuatro elementos Entro con el rap Para hacer lo que pase El hip hop Graffiti DJ Le mando un poquito De free con freestyle Le mando un poquito Para que le mande Y después a jugar a la play La dos Porque sabes que Blue Boss Lo hace el Está el north Sabes que si Le mando Le sale bien Así que entrando De una me voy Para la base Y no la quiero dejar Ni tirada Porque la empecé De vuelta Y me dice Me dejaste colgada Yo le digo No ni a palo Pero vos esperas Porque yo le voy a mandar Un poco pa' tu tono Que te muestre rap Así que lo dejamos ahí Lo podíamos conectar Somos cuatro personas Una mesa Un truco Repo de pintar Así que pensalo Estamos acá Con el DJ En la cabina